¡Oh, no! ¿Dónde está mi aleta? ¡Perdí mi aleta! ¡No! El tiburón perdió su aleta. El tiburón perdió su aleta. El tiburón perdió su aleta. Buscó por aquí. Buscó por allá. El tiburón perdió su aleta. Aquí estamos. Ahora vamos a buscar tu aleta. Es esta aleta. Es que es a tu aleta. La 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 la. ¿Dónde está tu aleta? Es esta aleta. Es esta aleta. La 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 la. ¿Dónde está tu aleta? No estés tan triste No estés enojado Encontraremos tu aleta Buscamos por aquí Buscamos por allá Encontramos tu aleta El tiburón encontró su aleta El tiburón encontró su aleta La, 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 la El tiburón encontró su aleta A la, 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 la Guoli, 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 guoli Ram-Sam-Sam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Ustedes están todos tan sucios! ¡Vamos a darles un baño! ¡Suscríbete al canal! 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 Peekaboo, Peekaboo, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo, te encontraré ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde estará? ¿Cómo encontrarlo? A ver aquí... Peekaboo, Peekaboo, te veo a ti Peekaboo, Peekaboo, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo, te encontraré ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde estará? ¿Cómo encontrarlo? A ver aquí... Peekaboo, Peekaboo, te veo a ti Peekaboo, Peekaboo, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo, te encontraré Peekaboo, Peekaboo, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo, te veo a ti Peekaboo, Peekaboo, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo, te veo a ti Peekaboo, Peekaboo, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo, te amo a ti Peekaboo, 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 Pe